Buenos días a todos. Como ha dicho la consejera, el seminario que se va a celebrar y el que hoy estamos presentando es un seminario que se va a celebrar el próximo viernes, 4 de mayo, sobre el papel del patrimonio cultural en la construcción de la Europa de los ciudadanos. Es un seminario que está organizado conjuntamente por el Comité de las Regiones y por la Junta de Castilla y León y en el que hemos contado con la colaboración también del Ayuntamiento de Burgos. Para contextualizarlo un poco, les informo, saben que la Junta de Castilla y León forma parte del Comité de las Regiones, formamos todas las regiones de Europa, formamos parte del Comité y en el caso concreto de Castilla y León formamos parte de dos comisiones de trabajo. Una, la Comisión EMBE, que es la que lleva asuntos de medio ambiente, cambio climático y energía y la otra comisión, que es la Comisión SEDEC, que es la que es sobre política social, educativa, empleo, investigación y cultura. En el marco de esas dos comisiones es en el que fundamentalmente desarrollamos nuestro trabajo en el Comité de las Regiones. Como saben, nuestra actividad en el Comité es constante, no solo a nivel de presentación de enmiendas a los dictámenes, hemos presentado distintos dictámenes. Y en el marco de este trabajo, anualmente, estas comisiones tienen la posibilidad de organizar uno o dos seminarios de cada comisión fuera de Bruselas. En aquellas regiones que, por el tema que pueda resultar más de interés o bien por lo que la región ofrezca o las prioridades que presente esa región, pues las comisiones realizan uno o dos seminarios fuera de Bruselas. Como saben, que en el año 2018 se celebra el Año Europeo de Patrimonio Cultural, cuyo lema es nuestro patrimonio donde el pasado se encuentra con el futuro. Para la celebración de este Año Europeo, todas las instituciones, desde el Parlamento, el Consejo, la Comisión, se han unido a esta conmemoración y el Comité de las Regiones no ha sido menos. Por ese motivo, en el seno del Comité de las Regiones acordamos el participar y contribuir activamente en la celebración del Año Europeo de Patrimonio Cultural. Y, además, decidimos en el seno de la mesa del Comité, saben que Castilla y León es una de las tres comunidades autónomas que forma parte de la mesa del Comité, decidimos que esas celebraciones, además, tuvieran un componente territorial. Es decir, que no se quedaran todas las celebraciones en Bruselas, sino que hubiese pequeñas celebraciones en las distintas regiones europeas para que la ciudadanía conozca más de cerca y tenga un conocimiento y contribuya a reflexionar y a debatir también sobre el papel del patrimonio cultural. Y también, por qué no decirlo, para destacar o poner de valor el trabajo, como es el caso de la Junta de Castilla y León, el trabajo y el papel fundamental que las regiones desempeñan en la gestión, en la promoción y en la salvaguarda de nuestro patrimonio. Entonces, cuando la mesa acordó participar activamente y que, además, tuviese ese componente territorial, desde la Junta de Castilla y León empezamos a pensar cómo podíamos, desde Castilla y León, no hay que olvidar que Castilla y León es la región europea con más bienes declarados patrimonio mundial, con una riqueza patrimonial, como lo ha dicho la consejera, yo creo que de primer orden, dijimos, bueno, Castilla y León tiene que estar ahí, tiene que contribuir, junto con el Comité, a celebrar el Año Europeo de Patrimonio Cultural y a contribuir al debate sobre el papel de las regiones en la gestión del patrimonio. Y por eso solicitamos a la Comisión SEDEC, de la que formamos parte, solicitamos el organizar un seminario en Castilla y León precisamente para celebrar el Año Europeo de Patrimonio Cultural y contribuir con un evento más a esta celebración. Lo solicitamos, presentamos nuestra candidatura, justificamos el trabajo que desde la Junta de Castilla y León se viene realizando en los últimos años, la proyección internacional que tenemos también, que desde la Consejería de Cultura se ha querido dar a la gestión y al papel del patrimonio cultural y con toda esa candidatura, pues en la reunión de la Comisión del 21 de noviembre de 2017 se aprobó por unanimidad de todos los miembros el que este seminario se celebrase en Castilla y León. Cuando decidimos que Burgos reunía las condiciones también por su riqueza patrimonial y el trabajo que desarrolla, pues que fuese en Burgos. Por lo tanto, este seminario desde el punto de vista de nuestra parte europea se enmarca, por un lado, en la celebración del Año Europeo de Patrimonio Cultural y se enmarca también, yo creo, en la actual, es una aportación importante a la reflexión que actualmente existe en el seno de la Unión Europea sobre el futuro de Europa, el papel que el patrimonio cultural puede desempeñar también en ese debate y en la construcción de la Europa de los ciudadanos. Informarles también que del resultado de este seminario se va a contribuir a, o sea, las conclusiones que se saquen de este seminario se va a contribuir a redactar dos dictámenes del Comité de las Regiones, uno que es sobre reforzar la identidad europea a través de la educación y la cultura, y un segundo dictamen que es el patrimonio cultural como recurso estratégico para unas regiones más cohesionadas y sostenibles dentro de la Unión Europea. Con lo cual, con esto lo que quiero decir es que el trabajo que se va a desarrollar este día va a contribuir al trabajo del Comité de las Regiones a través de dos dictámenes. A este seminario, que me imagino que luego también les informará la Consejería de Cultura, pero que es un seminario del Comité al que asisten miembros del Comité de las Regiones, es decir, representantes de distintas regiones europeas. Está prevista el máximo que nos dejan, estaba entre 25 y 30 asistentes, vienen representando, me parece que son a 15 o 16 regiones europeas, y con el objetivo también de dar a conocer el trabajo que hace el Comité de las Regiones, con el objetivo de que las distintas entes involucradas, tanto en asuntos europeos como en patrimonio, este seminario se va a abrir al público para que el trabajo del Comité también se conozca. Yo creo que la implicación, yo creo que esto es una muestra más del trabajo que desde la Junta de Castilla y León venimos desarrollando en el Comité de las Regiones. Yo creo que la participación activa que tanto la Junta de Castilla y León, como en concreto la figura de nuestro presidente en el Comité de las Regiones, es indiscutible. En todos aquellos asuntos que son de interés para la comunidad, podemos citar desde la política agrícola común, desde el tema de los desafíos demográficos, el tema del patrimonio cultural, nuestro trabajo en el Comité es constante, no solo a través de la presentación de enmiendas, sino también en participación en distintos foros, seminarios o, como es el caso de hoy, el dictamen del seminario que estamos organizando. Yo creo que un ejemplo más, como decía, y no hay que olvidar que les decía que en el tema de los desafíos demográficos, el presidente Herrera recientemente presentó un dictamen sobre la respuesta que la Unión Europea debe dar a los desafíos demográficos, que es una de las prioridades y una de las cuestiones que interesan a nuestra comunidad autónoma. Y yo creo que podemos decir que nuestro presidente fue pionero a la hora de llevar el debate sobre los desafíos demográficos a Europa. Fuimos pioneros al reclamar una estrategia europea por los desafíos demográficos, el papel de la política de cohesión en tanto a los desafíos demográficos. Y, por lo tanto, el seminario que hoy presentamos es un ejemplo más de ese trabajo y de los distintos ámbitos en los que nuestro trabajo ante el Comité de las Regiones se centra. Yo creo que nos debemos sentir orgullosos de que el Comité de las Regiones haya decidido organizar un seminario, una reunión oficial de este organismo en nuestra comunidad autónoma y en nuestra ciudad de Burgos. Y es un principio, es el contexto y el papel del Comité de las Regiones en este seminario. Muchas gracias, viceconsejera. Viceconsejera, si me permiten, voy a darles algunas notas más concretas sobre el desarrollo del evento. Un seminario que tiene como objetivo el poner de relieve el importante papel económico y social del patrimonio cultural en Europa, que tiene reflejo en diversos ámbitos, tanto en la política social, en la igualdad de oportunidades, en la innovación, la investigación, la tecnología. Y, como ha dicho la viceconsejera, el fortalecer ese conocimiento del patrimonio cultural europeo por parte de todos los ciudadanos. En este seminario pretendemos promover una reflexión conjunta a nivel europeo en el marco de las estrategias del Año Europeo del Patrimonio con el objetivo de establecer esas conclusiones, esos dictámenes que serán llevados al Comité de las Regiones. Paso a detallar el contenido de las jornadas con la presencia de representantes de las regiones que forman parte del Comité Europeo de las Regiones, en la Comisión SEDEC, unos 30 miembros de casi todos los países de la Unión. Y acudirán a este seminario también expertos internacionales en materia de patrimonio cultural, así como unas 200 personas que trabajan en el ámbito del patrimonio cultural. Respecto de los expertos que tendrán participación en las distintas mesas de trabajo, tendríamos que destacar la presencia de Rémi Reveigot, diputado de la Asamblea Nacional Francesa y presidente de la Federación Española Europea de Sitios Cluniacenses, es una red internacional a la que Castilla y León se ha sumado recientemente y entendemos que precisamente es el espíritu de Cluny el que simboliza la idea de una Europa unida a través de la promoción cultural, humana y espiritual. Intervendrá también José María Ballester, castellano y leonés, precursor de muchas políticas europeístas a favor del patrimonio cultural, es miembro del Consejo de Europa Nostra y su papel ha sido relevante en la constitución de la figura de los itinerarios culturales europeos promovidos por el Consejo de Europa con el fin de crear un vínculo entre los ciudadanos de Europa y el patrimonio cultural. También hemos querido que Juan Luis Arzuaga, codirector de las excavaciones de Atapuerca y director científico de este Museo de la Evolución Humana en el que nos encontramos, aportar a su particular visión como experto en las manifestaciones científicas de los primeros europeos. Y me gustaría citar igualmente a Valentina Montalto, responsable científica del Centro de Investigación de la Comisión Europea, Julia Herbé, asesora de Eurocities, la red de las ciudades europeas más grandes y a Simona Cavalli de la Fundación Formit, que desarrolla actividades de investigación científica. Asimismo, el director general de Patrimonio Cultural explicará las principales estrategias y proyectos que en materia internacional y europeísta estamos llevando a cabo desde la Junta de Castilla y León. Y durante esta jornada expondrán también su postura algunos de los representantes del Comité de las Regiones que pueden consultar en el programa. El seminario será introducido por los presidentes de Castilla y León y de La Rioja, siendo el presidente de la Comunidad de La Rioja asimismo presidente de la Comisión SEDEC. Y les acompañará el alcalde de Burgos, Javier Lacalle. Todos los miembros tendrán la oportunidad de participar en un debate final para la elaboración de las conclusiones que pretendemos perduren y sean consideradas por las instituciones europeas en los próximos años. Esta propuesta está también abierta al público para que los ciudadanos puedan participar en el mismo. Concluyo. Agradezco nuevamente a los responsables del Comité Europeo de las Regiones y a la Consejería de Presidencia su trabajo para que este seminario pueda tener lugar en Castilla y León, en Burgos. Y gracias también al Ayuntamiento de Burgos por su colaboración.